Yo solo vivo para alegrarte la noche entera y a mi manera Te cantaré, solo suspiro por ti mi reina y la mas tierna de mis canciones Te cantaré, que a mi me quieras por mi te mueras y lo mejor de tus sentimientos Yo viviré, solo que quieras quererme un poco y lo mejor de tus sentimientos Yo arrancaré, soy yo quien te ama a ti, soy quien te espera Y es mi delirio que seas feliz, que sonrieras Soy quien quisiera que tu, tu me vieras Y de a poquito a poco yo lograré que me quieras Y de a poquito a poco yo lograré que me quieras Yo solo quiero de ti momentos y sentimientos, quiero ser dueño de tu mirada Para ti vivo y de tu amor yo soy el cautivo, quisiera pronto a tu lado estar Soy yo quien te ama a ti, soy quien te espera Y es mi delirio que seas feliz, que sonrieras Soy quien quisiera que tu, tu me vieras Y de a poquito a poco yo lograré que me quieras Que me quieras